Para los fans y amantes de Christian Nodal no se va al parecer de México así como lo escuchan y es que con todo esto de las polémicas en las que se ha visto envuelto, lo de J Balvin, lo de Belinda el intérprete de música regional mexicana se le ha visto en Hermosillo Sonora consumiendo productos locales lo vimos hace poco comiéndose unos jochos, además de que medios de comunicación aseguran que se ha visto Nodal con una asesora de bienes raíces y estaría buscando una propiedad en esta ciudad en esta ciudad también cabe resaltar que grabó este tema Girasol el cual es una tiradera para J Balvin aunque ya se repitió no es para J Balvin sino todo aquel que critica los sueños de las demás personas